Vamos a aprender a hacer una perspectiva a dos puntos de fuga con el método matemático. Usando razones trigonométricas, en un triángulo rectángulo obtenemos el seno, el coseno y la tangente de un ángulo, siguiendo el a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Es el clásico coca-coca, hielo-hielo para aprendérnoslos, el seno, el coseno y la tangente. Y acá tenemos dos edificios, en realidad es uno, un cubo que tiene un hueco en el centro y tiene un prisma triangular en la parte de arriba. Y el observador está viendo una de las aristas de este cubo. Está a 10 metros de distancia el observador y está sobre un edificio a 10 metros de altura. Entonces, ahora vamos a sustituir unas fórmulas modelo matemático para obtener el punto de fuga 1, es la tangente de alfa por la distancia, el punto de fuga 2, la tangente de beta por la distancia y un punto auxiliar que es la distancia entre el coseno de alfa y la distancia entre el coseno de beta. Podemos hacerlo sacando la trigonometría o usando simple calculadora, ¿de acuerdo? Y obteniendo esos ángulos es conforme está parado el observador. La línea de horizonte está a 10 metros de altura. Entonces, a partir de la línea de tierra medimos 10 metros, ¿sí? Y le ponemos línea de tierra abajo, línea de horizonte arriba. Son dos líneas paralelas. Ahora, con los datos que nos dieron y los resultados de las fórmulas, vamos a poner el punto de fuga 1, que está a 5.77 y el punto de fuga 2 está a 17.32. El punto central, esa es nuestra arista. Vamos a trazar una línea vertical sobre esa línea para marcar bien la arista donde van magnitudes reales. Y vamos a utilizar ahora los puntos auxiliares. Desde el punto de fuga 1, medimos 11.57 y desde el punto de fuga 2, 20 metros. ¿Sí? Siempre van hacia el lado contrario esos puntos auxiliares que nos van a servir para trazar la perspectiva. Vamos a trazar el polígono de la perspectiva a partir de la arista hacia los puntos de fuga y con la altura de nuestro edificio o nuestro cubo y nuestro triángulo, prisma triangular que tenemos arriba. Entonces, 7, 5 y 5. Y de una vez pasamos hacia el punto de fuga. De esa manera tenemos ya el polígono de la perspectiva. Pero nos falta ahora sacar los lados. Entonces, vamos a utilizar una línea horizontal, en este caso la línea de tierra, y ahí vamos a poner la escala. Tiene 5 metros de ancho. Entonces, considerando la arista como un cero, vamos a marcar 5 y 2.5, porque recuerden que está dividido a la mitad. Y del otro lado 5, y recuerda que se mete 1 para hacer un hueco que tiene en el centro. Entonces, es a 1 y a 4 metros. Todo está a escala 1.75. Entonces, ahí están en verdadera magnitud y todas esas magnitudes se van a ir hacia los puntos auxiliares contrarios. ¿Para qué hacemos eso? Para obtener ese metro en verdadera magnitud a un metro sobre nuestra perspectiva. Y eso hacemos con todas las medidas. ¿Sí? Y recuerda, es el contrario de la arista. Una vez que tenemos esas, vamos a subir unas verticales. Por ejemplo, pues vamos a subir la de 5 metros. ¿Sí? A la altura de 5 metros para poder sacar el cubo que tiene el hueco. Hacia el otro lado lo mismo. Subimos una línea vertical y ya tenemos de esa manera el cubo. Vamos a trazar en las dos aristas que nos salieron hacia el punto de fuga para poder tener el cubo completo. Pero tiene un hueco, ¿recuerdas? Que está a un metro. Entonces, recuerda que ya habíamos marcado un metro. Ese metro lo vamos a llevar hacia el punto de fuga. Y lo vamos a subir. Y lo vamos a subir. Entonces, los llevamos hacia el punto de fuga y vamos a encontrar la cara de atrás de nuestro cubo para que podamos encontrar hasta donde llega ese túnel que se forma ahí. Entonces, vamos a ubicar las caras hacia atrás con una línea punteada del cubo de 5 por 5. Recuerda, toda esta escala 1.75. El dibujo del alzado y la planta está a escala 1 a 100. Y vamos ahora a encontrar el cubo en la parte de atrás. El cuadrado lo vamos a referir a un metro hacia el punto de fuga. Ese metro que tengo ahí lo voy a referir hacia la perspectiva, hacia la parte de atrás, hacia el otro punto de fuga. Y ya tenemos los dos cuadros. Esos dos cuadros los vamos a unir con una línea punteada porque es como el túnel que se forma adentro de ese cubo. Una vez que ya tenemos eso. De hecho, ese no es punteado. Si se alcanza a ver, ahorita lo vamos a hacer con la visibilidad. Pero nos falta la parte de arriba, ¿sí? El prisma triangular. Entonces, recuerda que tenía a 2.5. Entonces, vamos a marcar ese 2.5 en la tapa. Y de esa manera ya tenemos la tapa dividida a la mitad. Y en una parte llega ahí a la tapa y en otra parte a 2.5. Entonces, ¿cómo llevo eso? Ese 2.5 que tenía original, ¿se acuerdan? El 7.5 lo voy a extender en la parte de atrás. Encuentro ese punto. Lo llevo hacia el punto de fuga. Y todas esas medidas van a medir 2.5. Entonces, simplemente las subo. Utilizando bien mis escuadras apoyadas en la línea de tierra. Y marco el prisma triangular que está sobre mi caja ahuecada. Ahora, pues vamos a darle visibilidad, ¿sí? Para que se entienda qué caras sí se ven y qué caras no. Porque así está todo hecho con el lápiz 2H muy suavecito. Entonces, con un estilógrafo vamos a marcar lo que sí se ve. O sea, sí se ve el prisma triangular. Y se ven las caras principales del cubo ahuecado. Y se alcanza a ver también la línea de dentro de ese hueco. De esa manera ya se distinguen perfectamente bien nuestra perspectiva. Después podemos ponerle una albanena encima y ponerle color. Para enmarcar más nuestra perspectiva. ¿Sí? Y este es el método matemático para poder obtener el punto de fuga 1, el punto de fuga 2. Con las tangentes y los cosenos. Y listo. ¡Gracias!